Hola, pues muy buenas tardes a todos. El que les habla es Miguel Cervantes Blanco, vocal de formación de Insight Analysis. Y en esta ocasión, pues estamos aquí todos reunidos a disfrutar una actividad más de Insight Analysis. Sabéis que es la fusión de ADEMO y de NEIMO, pero que estemos llevando a cabo actividades nuevas y acercándonos también a las actividades de los profesionales. Y para hoy tenemos con nosotros a Hidoya Portilla y Oriol Llorador, que son miembros del Comité de Ética. Es uno de los webinars que más nos apetecía tener en la asociación porque siempre se habla de la importancia de las buenas prácticas de la investigación de mercados, opinión social, neuromarketing, datos. Y son varios los profesionales que nos han dirigido sus peticiones diciendo que a veces no hay buenas referencias en cuanto a cómo debe ser una buena investigación. Por lo tanto, indicaros que en la asociación hay un comité de ética que además es muy activo, que además genera mucho contenido y al que también podéis acudir para realizar las consultas pertinentes. Por lo tanto, reitero este agradecimiento al comité de ética y en estos casos a Oriol y a Hidoya porque hagan el esfuerzo de estar hoy con nosotros y poder compartir. La dinámica que vamos a hacer es la siguiente. Ellos harán una presentación de los contenidos que hemos acordado y posteriormente las preguntas que queráis plantear os sugerimos que las hagáis a través del chat, ¿de acuerdo? Bueno, porque así las podemos leer todos. Por favor, enviar a todos, hay distintas opciones, elegir la de todos, para que podamos leerlo y poder comprenderlo. Y posteriormente, pues tanto Hidoya como Oriol o cualquier otro. Esto es un webinar abierto. Por lo tanto, todos podemos opinar y tratar de aportar conocimiento, que es lo importante dentro de la asociación y dentro de los profesionales. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Hidoya para que empiece la presentación y adelante. Muchas gracias, Miguel. Espero que sí, que se me oiga. Sí. Perfecto. Bueno, me toca empezar como actualmente ocupo el puerto del presidente del Comité de Ética. Bueno, pues comenzaré yo. Después, Oriol nos hablará un poco de los códigos y cerraremos con algunos, bueno, le hemos llamado ejemplos de casos, pero sería un poco mostraros nuestro trabajo, qué cosas estamos haciendo. La verdad es que el Comité de Ética, a pesar de que, como decía Miguel, no sé si es un comité muy conocido, ni siquiera entre los asociados, eh, no sé en qué medida, pero bueno, lleva desde el año 90, donde en aquel momento, ya no lo, que pues iría a EDEMO, bueno, pues se promovió la creación de este comité con otras seis personas y yo creo que, bueno, muchas de ellas son muy conocidas dentro del ámbito de la investigación. Bueno, nos tenemos que ubicar y, bueno, he buscado algunos hitos de aquel momento, en el año 90, pues era el momento de nacimiento o, vamos a decir, explosión, no nacimiento, sino un poco de explosión del CATI, y más ni menos, ¿no? La tecnología llegaba a la investigación de mercados, ¿no? Esos eran aquellos momentos, ¿no? Bueno, como estoy bastante vinculada al mundo de la televisión, también, ¿no?, de las audiencias, quería recordar que aquel año se celebró el sexto seminario de televisión en Sevilla. Ahora ya llevamos la, ¿no?, el 36º, bueno, pues ahí vamos. Y, bueno, pues en aquellos momentos se les salía la segunda edición de un manual de, se llamaba entonces de investigación comercial, coordinado por Enrique Ortega, que, bueno, lo cito porque colaboraba mucha gente de la universidad con gente de EDEMO y de la profesión, lo decía interesante, y un año antes nada más, en el año 89, Somar había publicado una nota, una especie de nota técnica sobre qué era la investigación de mercados y para qué se ría, ¿no? Estábamos en aquellos momentos, ¿no?, iniciando todo esto. Bueno, pues en aquel momento, en el año 90, nace el Comité de Ética. En estos más o menos 30 años ha contado con 7 presidentes, además de otra serie de personas, ¿no?, hasta un total de 23 voluntarios que han participado a lo largo de todo este tiempo. Muchas de estas personas han estado casi 20 años, como John Alos o Ramón Prats. 17 años han estado José Vicente del Barco o Josef Suiz Benz. Josefina Martínez Gasteiz también estuvo vinculada a más de 10 años en este comité. Y quería comentar eso porque en el comité siempre se ha buscado que nuestro aprendizaje, ¿no?, de la presentación de las personas que estamos participando, vamos a decir que se les hace el máximo provecho, ¿no?, se ha aprovechado al máximo. Y por eso se trata de permanecer un largo periodo de tiempo, ¿no?, según nuestra disponibilidad, las posibilidades, pero que estemos, ¿no?, un largo periodo de tiempo para que ese aprendizaje que vamos realizando, pues se pueda aprovechar. Ahora mismo estamos en el comité 5 personas. Quería mostrar también que siempre en el comité se ha buscado que haya personas de lo que ahora llamamos los diferentes capítulos, ¿no?, de Insights and Analytics, ¿no?, pero que ya de siempre en el comité se ha buscado que hay una parte de proveedores, donde tenemos ahora mismo a Pilar Pérez de Cantar, usuarios, ¿no?, donde ahora mismo estaría Juan Pablo Eslava y Jordi Gix, vinculados también al ámbito de medios, que siempre se ha buscado también que haya alguien de publicidad, de medios y comunicación por ser un área muy relevante en investigación de mercado. Bueno, yo estoy como representante de la Academia. Y bueno, Oriol, que va a participar después, entró sobre todo por su expertise en protección de datos, ¿no? Desde la salida del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, pues es el tema. Antes estábamos hablando de la preocupación por la privacidad, la preocupación por el dato, qué datos se está recogiendo nosotros online. Ahora mismo estaba leyendo un artículo sobre, ¿no?, a partir de una sesión que se ha hecho sobre la recogida de la voz, la información, ¿no?, que se obtiene a todos los asistentes de voz. Bueno, pues esta preocupación por el dato cada vez está creciendo más, ¿no? Entonces, y es un tema muy importante. No solo ético, sino legalmente qué podemos hacer y qué no. Los miembros podemos ir hasta siete ahora mismo. Siempre los hacemos, los miembros, a propuesta de nosotros mismos, el propio comité buscando los distintos perfiles, las distintas formaciones, expertise, todo. Pero, bueno, siempre después contamos con el visto de la Junta y, por supuesto, la aprobación de la Asamblea, ¿de acuerdo?, o sea, para formar parte del comité. Las funciones se podrían dividir como en dos bloques, una de carácter normativo, los códigos más son esenciales, por eso Oriol después nos comentará algunos de estos. los elementos más importantes. La idea es que desde el comité, pues hemos participado en su revisión, en las, bueno, en las traducciones, en las interpretaciones, adaptaciones y, o sea, también en su impulso y divulgación. Y, bueno, pues aprovecho ya también para hablar de cómo utilizamos el altavoz del boletín al día, ¿no?, que tenemos por detrás también a OREC, también, que nos ayuda, ¿no?, a difundirlo. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, un altavoz que nos permite divulgar e impulsar las buenas tácticas. En cuestión de prevención, vigilancia y amparo, lo que nos corresponde es responder las consultas que nos llegan, ¿de acuerdo? Dejo ahí nuestro correo, que, bueno, ya aparecía también cuando presentamos el webinar. Aquí recibimos las consultas en torno, podrían ser una media de 15 al año. Bueno, hay años de más, años de menos, por supuesto. Y lo que tratamos con ellas es ayudar a las personas que nos consultan a realizar la labor correctamente, cumpliendo criterios éticos, en algunos casos incluso animándole a consultar temas legales si nos superaban. Porque, insisto, que nosotros somos un comité de ética. No, vamos a decir que no somos expertos legales. Entonces, bueno, en algunos casos tenemos que recomendar consultas también a otros expertos más legales. Pero sí que, bueno, vigilamos las buenas prácticas, comportamiento ético, y también entramos a cuestiones de rigor metodológico, ¿no?, que en muchos casos también tiene que ver con la buena práctica, la buena práctica, ¿de acuerdo? La idea es, ¿no?, aunque pueda parecer ahí al final, pero bueno, la idea siempre es ayudar tanto a proveedores de investigación como a los clientes, ¿no? Nos llegan tanto de unos como de otros, incluso también de la academia, profesores que participan en investigación, pues que les surgen dudas, o consultas, ¿no?, que les han surgido a la hora de invasor sus clases, ¿no? Entonces hemos ido resolviendo. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues en primer lugar voy a destacar lo que está en azul, que es el dictamen consensuado. Hemos mostrado, ¿no?, somos distintas voces, distintas visiones, que nos permite valorar mejor todas las partes, todos los aspectos que puede tener un caso. Entonces hay muchas veces que tratamos de responder rápidamente, en 24 horas, en algunos casos lo logramos, pero en muchos casos esta búsqueda de consenso nos lleva más días, y tenemos casos que hemos estado más de dos semanas recopilando información, discutiendo, porque hay casos a veces que son muy delicados, ¿no? Siempre aquí mantenemos la confidencialidad. En algún momento hemos publicado, por ejemplo, algún caso en el boletín al día, pero siempre sin quitar quién era la persona que se consultaba, quién era la empresa a la que afectaba, y siempre, además, intentando ir más allá, ¿no?, tratando de ayudar a todos aquellos clientes, a todos aquellos usuarios de investigación, a todos aquellos proveedores de investigación que podrían enfrentarse a un caso similar o que les podría surgir esa duda. Si hay un miembro del comité que se ve implicado en el caso de algún modo, o su empresa, o, bueno, tiene algún tipo de divulgación, obviamente se auto excluye, y luego vuelvo a recalcar que todo esto es voluntario. Nos reuníamos presencialmente unas dos o tres veces al año, y ahora, pues, hacemos reuniones virtuales, y, por supuesto, pues, para todo el tema de dictamen, pues, gracias al correo, la verdad es que podemos funcionar muy bien. Tenemos también nuestro pequeño Dropbox para compartir documentación y lo que necesitemos. Y, como decía, nuestra base, el trabajo es esta, pero también colaboramos en otras cosas. Ahora mismo, desde, con el reglamento de IMASA, hemos separado lo que es mediación, arbitraje y certificación de estudios quedan dentro de otro comité. Claro, muchas de estas consultas venían llegando a través de nuestro correo, ¿no?, a nuestro correo del comité de ética. Si llegan ahí, lo que vamos a explicar ahora, no aprovecho para explicar, es que nosotros, obviamente, tiramos absoluta confidencialidad, la Junta no sabe los casos que tratamos. Si nos llega un caso que implica, por ejemplo, una mediación, pues, desde el comité, trataríamos de ponerlo en comunicación con las dos partes y coordinar, organizar, ¿no?, el comité de mediación y arbitraje ad hoc para el caso, buscando a los expertos que fuese preciso, colaborando nosotros desde el aspecto más de la ética. Entonces, ocuparíamos de coordinar todo el trabajo y de hacerle el seguimiento para llegar a un dictamen, ¿no?, que pueda enviarse a las partes implicadas, ¿de acuerdo? Pero ya, bueno, la mediación, el arbitraje y la certificación no corresponden al comité de ética, sino que se nombraría un comité ad hoc. Bueno, para la labor del comité de ética, lo que quería decir es, me quedo ahí, es que somar es fundamental, como decía. Entonces, bueno, Oriol va a continuar explicando esta parte. No sé si va a compartir él su pantalla. A ver, Ramón. Está por ahí, nos coordina. Perfecto. Pues, en cuanto Ramón me dé permisos. Bien, yo soy el presentador ya. Como os decía Idoia, una parte fundamental de la labor que hacemos en el comité es velar por la observancia, por el cumplimiento, por las dudas que puedan surgir en relación a nuestro código de ontología como industria, ¿no?, que es el código de somar, ¿no? Pues, preparando la sesión con Idoia, pensábamos que sería interesante. Imagino, creo, que lo tenéis presente, lo habréis leído, lo habréis releído, pero, bueno, pienso que no está de más hacer un pequeño paseo caracterizando un poco el código, cuáles son sus fundamentos, los artículos principales. Y después de mi parte, pues, le devuelvo la palabra a Idoia y, si queréis, entramos ya en casos concretos, en dudas, etcétera. Voy a compartir mi pantalla. A ver, si hago bien. Vale, espero que lo estéis viendo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Código de SOMAR, la European Society for Opinion and Market Research, que nace tras la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, nace en 1947 y ya la primera versión del código deontológico es del 48, es decir, un año después de la fundación. Un segundo hito a destacar es el año 77, en el que la Cámara Internacional de Comercio, que sabéis que es el organismo que ve el aporto por las relaciones comerciales en el mundo, había ya publicado sus códigos de investigación de mercados. Pues bien, en el año 77, SOMAR y el ICC juntan sus códigos en un código único. Parece que tenemos algún problema con el audio de Oriol. Creo que el problema ha sido definitivo. Perdón, haz un momento a ver si se conecta otra vez. Vale, os decía. Imaginemos una industria en la que no existiera el código, no existiera SOMAR, ¿no? Y en la que operáramos los diferentes actores individualmente, ya fueran clientes finales, las agencias e institutos y los participantes, ¿no? Si estos actores actuarán racionalmente buscando, estricto senso, su beneficio a corto plazo, con una mirada míope, pues podríamos entrar en cierto conflicto de intereses, ¿no? Podríamos entrar en conductas poco éticas, ¿no? Imaginaos un cliente final que, yo que sé, aprovechando que hace una investigación, pues quiere hacer marketing de sus productos dentro de la encuesta, ¿no? O una agencia que intenta venderle productos de más a su cliente, productos que no son necesarios para responder a sus dudas de investigación, ¿no? O los propios participantes, ¿no? Que dado que hay muchas veces incentivos para recompensar su participación, pudieran intentar profesionalizarse o duplicar sus perfiles para obtener el máximo rendimiento, ¿no? De su participación. Pues bien, ESOMAR y el código nos hablan de todo esto, de cómo evitar y cómo hacer que estas conductas poco éticas no sucedan, ¿no? En este sentido, el rol de ESOMAR es el de ayudarnos como sector a que nos autorregulemos, es decir, necesidad de tener que acudir a instancias legales superiores, como el propio sector, de una forma sana, cuidamos por el bien común de nuestra industria. Bien, la segunda labor principal de ESOMAR, evidentemente, son las guías y estándares éticos profesionales, hacer advocacy también del sector ante carceros, ante instancias como la Unión Europea, con la Unión Europea, la Comisión publica leyes importantes que pueden afectar a la investigación de mercados, pues ESOMAR está ahí con su voz defendiendo el sector, ¿no? Evidentemente, eventos, networking, formación, etcétera. Y, en última instancia, todo esto va de confianza. Toda la labor del código, la labor de ESOMAR, la labor de IMASA es la de mantener la confianza en el valor social y de mercado de la investigación. Bien, el código en relación a otros estándares. Yo os hablaré, os haré unas cuatro pinceladas del código de ESOMAR, pero conviene que no perdáis de vista. Se ha venido mencionando, ¿no? Por un lado, claro, en investigación de mercados tratamos mucho con personas y con datos personales, ¿no? Pues que no perdamos de vista el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en mayo de 2018, que nos habla mucho, evidentemente, de cómo proteger la información personal de las personas y tiene una cierta intersección con el código de ESOMAR. Veremos que el código de ESOMAR nos habla de seguridad, protección de datos, consentimiento, etcétera. O sea, pues cumpliendo con el GDPR, parcialmente estaríamos también cumpliendo con el código de ESOMAR, ¿no? Hay intersección ahí, ¿no? Oriol, Oriol, discúlpame, soy Miguel Cervantes. Parece que tu sonido va y viene, como que se alejase un poco. ¿Puedes intentar acercarte quizás al micrófono o algo parecido? ¿Mejor ahora? ¿Ahora? Perfecto, gracias, Oriol. Nada, el telestándar ISO, la 20252, que es la B de investigación de mercados, que sienta aquellos requerimientos que las organizaciones que hacen investigación deben seguir en cuanto a procedimientos operativos, calidad, etcétera. Cumplir con una ISO, estar certificado por la ISO 252, también, de alguna forma, se solapa con el propio código de ESOMAR, ¿no? Y, como os decía, es interesante, pero el código de ESOMAR, si recordáis, son 12 páginas, como los 10 mandamientos. Es muy genérico, es muy simple. Hay una labor estupenda también de ESOMAR, concretando y desarrollando metodologías particulares. Entonces, hay estándares y hay códigos para cuando hacemos investigación a través de móvil, investigación en redes sociales, QALY, QANTY, paneles online, etcétera. Y estas guías sí que todavía tienen más detalle y nos dan mejor consejo sobre cómo operar éticamente también cuando hacemos investigación. A vista de pájaro, el código en un minuto, su objetivo es establecer los estándares esenciales de conducta ética y profesional, es decir, a mantener la confianza en el público. El código, si lo tuviéramos que resumir en uno o dos principios, diría que el código nos habla mucho de no dañar a los participantes. El código reconoce que participantes y empresas estamos en una relación de desigualdad y, evidentemente, las personas tienen más poder, tienen más capacidad de interferir. Los individuos solos tienen menos. Entonces, el código hace mucho énfasis, dado que participar en investigación de mercados para un ciudadano es algo voluntario y muchas veces no remunerado, pues muy importante no dañar a la persona, no dañar en un sentido amplio, lo entendéis bien. Por el hecho de participar en investigación, la persona piensa que está contribuyendo a mejorar productos o servicios que hay en la sociedad. Solo faltaría que saliera dañada. Y otro pilar fundamental diría que es la distinción que en los últimos años, yo debo decir que es un poco gris, pero el código sigue insistiendo con buenas razones en que tracemos una línea bien clara entre lo que es investigación social y de mercados, por un lado, y por otro lado lo que es marketing y venta directa. Sabéis que, especialmente del sector marketing, ha habido malas prácticas, confundiendo al ciudadano, vendiendo como encuestas lo que no lo era, y, en sumar, pues se ha preocupado muy mucho de trazar esa línea. El código tiene una introducción, después un conjunto de definiciones y los cuatro capítulos principales son establecer las responsabilidades para con los titulares de los datos, los participantes, para con los clientes de investigación, con el público en general y con la propia industria. Bien. ¿Qué nos dice el código en relación con nuestra responsabilidad para con los titulares de los participantes? No dañar a los participantes y establecer una clara distinción entre investigación y otras actividades. Más allá, ¿de qué nos habla el código? Y es cuando hay cierto solapamiento con GDPR y la ciudad. Nos hablan mucho del consentimiento. Y aquí vamos a tratar datos de personas, sea el CATIN, TAUI, como sea. Es normal que accedamos a la información muy personal, ya que es muy sensible de las personas. Nos pide que esta información accedamos a ella con el consentimiento expreso, concreto, activo e informado de la persona. Es decir, en el sentido de poder informarla sobre quién hay detrás de la investigación, cuál va a ser la finalidad de esa investigación, la finalidad muy concreta, cómo se van a utilizar sus datos, con quién se van a compartir eventualmente, etcétera. Cada vez, desde las autoridades, se ve con peores ojos estos checks que hacemos todos de consiento y acepto los términos generales y la política de fracidad. Y si los abrís, veréis textos a veces infumables en letra pequeña y lenguaje poco humano. Pues hay que hacer un esfuerzo ahí. Nosotros, las empresas, los profesionales, debemos hacer un esfuerzo por bajar el nivel en algún sentido y por clarificar muy bien nuestras prácticas, de forma que el consentimiento que obtengamos de los participantes realmente sea significativo y sea relevante. ¿De qué más nos habla el código? Nos sigue hablando de confidencialidad. Las personas que participan lo hacen, en principio, anónimamente. Y ahí que nos vienen a dar datos muy sensibles sobre su ideología, sobre su salud, sobre sus hábitos. Pues nos los dan en el bienentendido siempre de que su identidad va a permanecer anónimamente. Nos dice que facilitemos el ejercicio de los derechos de los participantes en cuanto a los datos. Y nos habla del principio de minimización. Entonces, que recabemos los mínimos datos posibles de una persona para satisfacer nuestro objetivo de investigación. Y no más, porque estaríamos, de alguna forma, poniendo en riesgo a la persona. Se trata de minimizar riesgo. En el caso de que perdamos esos datos, de que haya un hackeo, pues se trata de que tengamos los mínimos datos posibles para desafiar nuestra acción y nuestro proyecto. Responsabilidades para con los clientes de investigación. Aquí va mucho de transparencia. El código nos dice que los investigadores deben asegurarse de que los resultados están soportados científicamente por los datos. Los investigadores deben permitir, a petición del cliente, realizar comprobaciones independientes de calidad de la recogida de los datos. Los investigadores deben proporcionar a los clientes información técnica suficiente sobre la investigación. Reportar los resultados de la investigación. Los investigadores deben distinguir claramente entre los resultados y la interpretación de los mismos. Es decir, veis que son todo cláusulas que van en aras de ser el máximo transparentes con los clientes. Es decir, de abrir un poco la caja negra en la que en ocasiones se convierte la investigación. Bien, responsabilidades para con el público en general, sobre todo cuando se publican resultados de estudios en medios de comunicación. El código nos dice que cuando se publiquen los resultados de la investigación, los investigadores deben asegurarse de que el público tiene acceso a la información básica suficiente para interpretar correctamente los resultados. Los investigadores deberán tener disponible bajo petición la información técnica adicional que sea necesaria para evaluar la validez de los resultados. Por eso, cuando el cliente tenga intención de publicar los resultados, nos dice que lo debería pactar y consultar con la agencia de investigación para asegurarnos que la ficha técnica, que la muestra, que cualquier cuestión tecnológica está disponible para el público para que no llegue a conclusiones engañosas sobre los resultados. Y, por último, nos dice que los investigadores. Debemos ser honestos, veraces y objetivos, que la investigación se lleva a cabo según principios y métodos científicos, que debemos actuar siempre de forma lógica, que no debemos criticar injustificadamente a otros investigadores y que no haremos declaraciones falsas o engañosas sobre nuestra pericia o sobre la edad de las empresas para las que trabajamos. Esto nos dice el código A. Y, por último, ¿vale? Esto, en realidad, no solo va del código, ¿no? Hay algo más allá. Las cuestiones que nos hacéis llegar muchas veces no cuadran exactamente con una cláusula del código, ¿no? Si no sería muy fácil, ¿no? Sino que son cuestiones más complejas y más grises, ¿no? Y tratando de averiguar qué era esto que queda fuera del código, ayer me animé a, para responderme a mí mismo, escribí un pequeño texto, que ya que lo he escrito es una página, y os lo leo para terminar. Decía, hasta aquí hemos visto los artículos más relevantes del código de sumar. Pero la labor que hacemos en el comité de ética no es una tarea mecánica, ¿no? No se trata aquí de contrastar qué conducta incumple qué artículo. Si fuera así, valdría con que un algoritmo intentara hacer match entre el dilema ético que se nos presenta y el artículo del código de sumar que se incumple. No suele ser tan sencillo, ¿no? Seguramente porque en realidad no hay personas ni conductas malvadas y personas incondicionalmente bondadosas, ¿no? Justamente lo que nos caracteriza a los humanos es la ambigüedad, ¿no? Todos tenemos capacidad ética y todos en función del contexto, de las presiones a las que estemos sometidos, de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, podemos llegar a ser más o menos éticos, ¿no? Por otro lado, las cuestiones éticas son complejas, no son claras y conclusivas, ¿no? La ética, por ejemplo, se resiste a ser codificada muchas veces, ¿no? Cuando discutimos un caso en el comité, lo ha mencionado Hidoya, nadie toma el caso y contesta rápido o individualmente, ¿no? Sino que lo solemos compartir y precisamente de esa deliberación y de esa pausa suelen salir respuestas mejores, ¿no? Las respuestas del comité son respuestas concretas a preguntas concretas, no son respuestas preconfiguradas a priori, ¿no? Por eso también creo que la ética se resiste a ser enseñada. Es muy difícil decirle a alguien para ser ético hay que hacer A, B, C, D, ¿no? Sino que más bien la ética es un deseo de ser ético, es una inclinación. Es difícil, es improbable que en cuestiones éticas uno sienta que pisa terreno seguro. Al contrario, siempre tenemos un poco la sensación de estar en falso. Tal vez, más que de personas o de comportamientos éticos, yo pensaba, igual es más provechoso hablar de personas atentas o de personas indiferentes. En este sentido, considero que uno de los males que nos acecha es la indiferencia, la indiferencia, ¿no? Es decir, la incapacidad para prestar atención y darnos cuenta de las diferencias y de las cualidades de aquello y de aquellos que tenemos cerca. Oriol, perdón, soy Miguel Cervantes. Sí. Te estamos oyendo, pero no estamos viéndote. Y el mensaje seguro que nos llega mejor si te vemos. Vale, claro. Tienes activada la cámara. ¿La cámara? Es que quizás al compartir antes se te haya ido. Iniciar vídeo. Vale, termino ya. Venga, perfecto. Es que ya sabes, la imagen vale más que mil palabras. Sí. Gracias. Decía, la indiferencia, ¿no? Que incluso etimológicamente es eso, ¿no? La no capacidad de ver las diferencias de las cosas, ¿no? El indiferente mira, pero no ve. Y por eso todo le da igual, ¿no? El indiferente pasa, ¿no? Las personas indiferentes no suelen tener mala conciencia, ¿no? Y eso, aunque no lo parezca, pues creo que es grave, ¿no? No tener nunca ningún remordimiento, ningún sentido de culpa supone carecer un poco de sentido ético, ¿no? En cambio, lo contrario de ser indiferente es prestar atención, ¿no? De manera que es lícito que nos preguntemos si una de las causas de la indiferencia actual fuera precisamente la falta de tiempo que tenemos, ¿no? Todos en las empresas, la premura, la mirada a corto plazo, etcétera, ¿no? Y que justamente por falta de tiempo estuviéramos de alguna forma empobreciendo nuestra conciencia moral, ¿no? Si esto fuera así, aún se haría más conveniente cambiar de dirección y esforzarnos por construir una industria, unas empresas más pausadas, ¿no? Menos precipitadas. Así que termino ya desde el comité. Os animamos a que un poco nos paremos a pensar, a que seamos más conscientes, más atentos, más conscientes de lo que hacemos, a que el corto plazo no se nos lleve por delante, a que prestemos más atención y, en definitiva, a que incorporemos la mirada ética a nuestros productos, a nuestros servicios, a las propuestas que les hagamos a un cliente, ¿no? Que incorporemos siempre esta visión, ¿no? Porque, haciéndolo, estaremos reforzando la sostenibilidad, la confianza y la durabilidad al final de nuestro sector. Esta era la reflexión más allá del código. Nada más, le devuelvo la palabra a Hidoya, que ahora nos contará casos particulares, creo. Sí, así es. A ver si puedo compartir pantalla. No sé si me oye ya. Sí. Te oímos, Hidoya. Muy bien, perfecto. Bueno, pues después de las palabras de Oriol, yo voy a bajar un poquito a lo que hacemos, a contar un poco lo que hacemos y cómo tratamos de trasladaros, esta preocupación que tenemos por la ética, cómo tratamos de trasladarla a todos vosotros. Entonces, bueno, como os decía, uno de los medios que utilizamos es el boletín al día. Entonces, bueno, pues si alguien tiene curiosidad, pues en los últimos números, por ejemplo, nos hemos hecho eco de tanto de lo que haya comentado Isomar como de otras fuentes. Entonces, por ejemplo, Isomar publicó en su revista, en Reset to World, un trabajo sobre qué elementos permiten detectar las encuestas falsas. Ahora que se habla tanto de fake news, bueno, pues qué pasa con las fake polls. Entonces, pues hablaba, por ejemplo, de un aspecto que ha comentado también Oriol sobre la necesidad de que cuando un cliente quiere dar a conocer su estudio, debe dar todos los datos técnicos. Es que si no nos dan los datos técnicos, puede ser que nos estén tratando de ocultar algo y esa encuesta nos tiene que hacer desconfiar, ¿no? Una buena encuesta no tiene, vamos a decir, una buena investigación siempre va acompañada de toda la información técnica y incluso, ¿no? Si no se trata de datos confidenciales y demás, pues en muchos casos son datos también que son públicos, ¿no? Entonces, pues esto nos garantiza que la encuesta, vamos a decir, es buena. También hemos recogido algunas iniciativas, por ejemplo, de Isomar sobre el asesoramiento a la hora de manejar datos que ofrece a algunas empresas. Por ejemplo, el gobierno de Navarra tuvo durante un tiempo abierto para discusión un manifiesto ético sobre el uso de datos y algoritmos del que, bueno, pues se podía opinar, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que demuestra es que hay una preocupación por el dato, ¿no? Preocupación por la privacidad, ¿no? Aquí también recojo un poco las palabras de Oriolo. O sea, esto quizá necesite un poco de reflexión. O sea, no es simplemente cumplir la legalidad. Es algo que nos preocupa. El dato nos preocupa. Nos preocupa a todos personalmente qué se está haciendo con ellos. Bueno, pues vamos a ponernos en el lado del otro, ¿no? Nosotros llevamos años recogiendo información. En algunos casos no son datos personales, pero cuando lo son, bueno, pues hay que tener atención a los temas legales, pero cuidado también con la ética, ¿no? Vamos a cuidar nuestra reputación. Vamos a cuidar a las personas. No vamos a perjudicarles, ¿de acuerdo? De ningún modo. En el número de abril recogimos una investigación de Tiro Research sobre cuántos participantes no eran adecuados en un estudio online, ¿no? Pues porque no cumplían los requisitos y engañaban al sistema para poder participar y poder recibir premios o colaboraciones. ¿Cuántos eran falsos participantes, no? Bueno, esto está muy en boga, por así decirlo ahora, que nos hemos movido todos al entorno online por el COVID-19. Que, eso más, bueno, pues desde su lado también ha tratado de dar una serie de pautas que recogimos en mayo y que tienen que ver con, bueno, pues centrarnos en los aspectos más importantes. Si un trabajo tenía que ser presencial y había que hacerlo sí o sí, pasándolo online, bueno, vigilar que la calidad fuese la misma. Esto, bueno, por recomendaciones tanto al proveedor del cliente de hacerlo bien, ¿no? De no solo legalmente, sino cuidando todos los aspectos de rigor metodológico, calidad del estudio, buena práctica en general y, por supuesto, cumpliendo todos los requisitos éticos. Como decíamos, el tema de pasar al mundo online, hay un tema bastante delicado que es el tema de los cualitativos online. Por ejemplo, las dinámicas de grupo, ¿no? Claro, cuando se buscan colaboradores para un focus, ahora mismo que hay un cierto anonimato en el mundo online, nos están llegando ecos de que hay casos de espionaje de personas que se nos están colando, ¿no? O han intentado colarse en algún grupo. Bueno, hay que vigilar mucho ese tema, ¿no? O sea, hoy más que nunca es muy importante cuidar ese reclutamiento, esa captación, ¿de acuerdo? Y también recogíamos, bueno, que a la hora de elegir participantes, estamos exigiendo ahora una disponibilidad, unos equipamientos, ¿no?, que pueden hacer que excluyamos ciertos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, cuidar ese, ¿no?, nuestra metodología, nuestro rigor metodológico, que nos estemos dejando fuera participantes que nos puedan dar algo, información de valor, pero que no puedan participar, ¿no?, por la situación en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es un tema que estamos ahora, bueno, discutiendo, hablando y publicaremos, divulgaremos sobre este tema. Y luego quería cerrar con un tema muy clásico, que nos suelen llegar periódicamente consultas sobre qué pasa con los estudios a niños, ¿de acuerdo? O qué pasa con los estudios a niños. Bueno, primer punto, ¿qué es un niño? Bueno, pues no hay unanimidad. Entonces, en el momento que hay hay que hacer un estudio internacional hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en España, ahora mismo se recoge en algunas leyes que son menores de 14 años, pero a nivel europeo se está hablando de menos de 16 años, ¿no? Eso sería un niño que necesita una especial protección. En estos casos se habla de la necesidad de un consentimiento del tutor, ¿de acuerdo? Entonces, legalmente se hace un requerimiento. Pero claro, éticamente, desde SOMAR también nos da una serie de documentaciones, no solo para los niños que tienen cuidado, sino también para los menores, los jóvenes, ¿no? Que están entre los 14, ¿no? Entre 14 y menos de 18 años, ¿no? O las personas vulnerables, personas que por la situación en que se encuentran, por la, ¿no?, pues, enfermedad, o lo que sea, pues, se encuentran en una situación vulnerable y necesitábamos recopilar información, pero siempre cumpliendo una serie de condiciones. Bueno, ¿cuáles serían con los niños, con los menores en general? Bueno, cuando voy a hablar así de menores en general y aquí, aunando un poco cuestiones éticas y legales, obviamente tenemos que informarle al niño en un lenguaje que le entienda, un lenguaje fácil, y puede ser incluso interesante pedirle un consentimiento, que aunque legalmente no tenga apoyo, sí que puede ser muy interesante, pues, que el niño se sienta como protagonista de verdad, ¿no?, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pedirle su consentimiento de manera sencilla. Evidentemente, si ya estábamos hablando de un menor de edad, pero que tiene 15 años, 17 años, pues, por supuesto, ¿no? O sea, él es muy capaz de dar esa autorización. Pero, obviamente, aquí tenemos que contar con los tutores menores de edad, que sería necesario. Y, sobre todo, cuando son niños, fundamental que el tutor tenga una información completa. En esa información completa, hay muchos casos donde nosotros, desde el punto de vista ético, hemos animado que se les dé la información del cuestionario. Porque desde el punto de vista legal, con que se diga quiénes son, cuál es el objetivo de la investigación, el propósito, qué se va a hacer con la información, bueno, pues, estaríamos cumpliendo la ley. Pero si son temas delicados, informemos adecuadamente al tutor, digamos exactamente qué consiste la participación, qué tareas o qué tiempo va a requerir al niño, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Vamos a decir que entran ya no solo, o sea, más allá de la legalidad. Y, por supuesto, necesitamos su consentimiento. Una vez conociendo toda la información, dar su consentimiento. Vuelvo un momento al tema que me he dejado de los focus, de los focus, porque, bueno, a raíz de cuestiones que han salido, hablando de la parte de Oriol, pues, ha salido la necesidad de informar, la necesidad de transparencia, de cuidado. Pero, bueno, una cosa que, bueno, hemos visto en algunas ocasiones es que, no sé si somos conscientes de que las grabaciones, yo creo que todos los proveedores de investigación, por supuesto que sí, pero todas las grabaciones de vídeo y de audio de los focus group, son datos personales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa información. ¿Cuánto tiempo se va a guardar? ¿En qué condiciones? ¿Qué personas tienen acceso o no? O sea, estamos ya entrando a aspectos legales y muy delicados, ¿no? Porque tanto la voz como el vídeo permite dedicar a alguien, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos aspectos. Entonces, yo creo que a veces los clientes no son conscientes, ¿no? Pásame la grabación. Cuidado. Esto sería una sesión de datos personales, ¿no? O sea, esto va mucho más allá de la ética. Son cuestiones legales que hay que tener mucho cuidado. Entonces, aprovecho para citar que aquí, desde en su momento a Edemo y a Eneimo y ahora mismo, desde IMASAN o Insights and Analytics, hay un codín, un código, del que quizás se hable en algún otro momento, que ayuda a tratar algunos de estos aspectos, ¿no? Un poco de qué tenemos que hacer con los datos personales, ¿vale? Mucho cuidado. Bueno, entonces, bueno, paso rápido, porque, bueno, ahora ya, bueno, nos quedamos Oriol y yo, y, bueno, tenemos por ahí también algunos otros miembros del Comité de Ética, tenemos a Pilar, tenemos a Jordi, bueno, que nos ayuden a resolver las preguntas. Entonces, bueno, abro por ahí el chat, que no lo tengo abierto, perdonad, y las preguntas que tengáis, bueno, las podéis hacer. Bueno, pues, muchas gracias, Idoia y Oriol. Y, efectivamente, bueno, ya empezamos a tener algunas preguntas, pero también quería agradecer, como acaba de decir Idoia, la presencia entre los asistentes de los otros miembros del Comité, como son Jordi, como son Pablo y como es Pilar, y, por favor, decirles a ellos que en cualquier momento también puedan intervenir y aportar las consideraciones que quieran, ¿no? Porque seguramente que es su punto de vista, y como muy bien decía Idoia desde el inicio, pues, cada miembro del Comité tiene perfiles diferentes, ¿no? Y eso también enriquece las perspectivas. Por tanto, sentiros libres, por favor, los otros miembros del Comité. Bueno, pues, empezamos con alguna pregunta de Alejandra Borcel que indica, en relación al reclutamiento cualitativo, ¿hasta qué punto la intromisión que mencionaba Idoia, espía, podría controlarse con el SAC? Entiendo que cuando el reclutamiento es a través del reclutador y no panel, es todo más fácil de controlar. Idoia o cualquier miembro del Comité, como decía, sentiros libres para contestar. Gracias, Alejandra. Bueno, me he cansado, ¿no? Porque, bueno, es la que he presentado el tema, pero sí, entiendo que siempre un control, un seguimiento, esa manera de compartir, ¿no? qué personas que participan, ¿no? Yo creo que es interesante, o sea, un cierto control. O sea, lo que siempre se habla es de vamos a ser nosotros los que busquemos, ¿no? a las personas que participan y vigilar un poco quién es solo. Entonces, bueno, siempre es bueno, ¿de acuerdo? No sé si Oriol, ¿quieres decir alguna otra cosa? No, no, perfecto. Vale, no sé si Pilar, Jordi o Pablo queréis sumar algo. Bueno, yo aprovecho y os saludo. No sé si se me oye bien. Bueno, a ver, lo que está claro es que el SAC, que no sé si todo el mundo sabe lo que es el SAC, o igual merece la pena comentarlo. El SAC es un sistema... Entonces, Pilar. Sí, ¿no? Bueno, los que estáis más al día, si no me corregís, pero el SAC es un sistema que todas las empresas que pertenecen al capítulo de empresas de Imasa, a lo que era la antigua NEIMO, establecieron en su día, de manera que cuando un participante asiste a una reunión de grupo, antes de entrar en el grupo, le piden el DNI, la persona que la recibe mete, introduce ese DNI en esa base de datos, es una especie de conexión, base de datos al SAC, y el sistema lo que te dice es si esa persona ha participado, no recuerdo qué criterio hay, no sé si es en los últimos tres meses, creo que es dependiendo de si es de la misma categoría, o es una categoría diferente, si ha participado en los tres últimos meses o en los seis últimos meses en algún otro estudio de alguna otra empresa, evidentemente, que pertenecen a Imasa, al capítulo de empresas. Entonces, cuando aparece, bueno, pues una alerta de que ha participado, pues la empresa de investigación que está haciendo el estudio, evidentemente puede rechazarla, porque un poco de lo que se trata es de evitar que haya expertos, ¿no? Entonces, todas las empresas que están participando de la asociación y colaboran con el SAC, están introduciendo constantemente en el sistema los DNIs con las participaciones, o sea, no hay datos personales, más allá de un DNI, con las participaciones de esas personas justamente para evitar esa profesionalización. Entonces, está claro que es un sistema más que, bueno, pues no será infalible, pero es un filtro más que sí que sabemos que mejora mucho la calidad de la captación cualitativa. Más que de la captación, diría que de que participen en el grupo, porque ese proceso se hace posteriormente a la captación. Yo, si queréis, os puedo aclarar un poco sobre ese tema, pero me lo he tocado un poco. Seis meses es en el mismo sector, si la entrevista cualitativa va a ser en el mismo sector en seis meses, sale como que es repetido. Y si son distintos sectores, tiene margen hasta doce meses. A partir de doce meses ya da la mecánica. Algún instituto lo que hace es que implementa una mecánica más estricta. Bueno, básicamente, como se planteó en su momento inicialmente, en el mismo sector no puedes participar en seis meses y en sectores distintos puedes participar hasta doce meses. Simplemente por acá. Pues gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Bueno, hay algunas preguntas que tienen un poco relacionadas con el SAC, pero vamos a plantear la de Ricardo, que dice dónde empieza y dónde acaba el rol estricto como entrevistador cuando el tema tratado moviliza en el entrevistado sentimientos dolorosos o de angustia que de pronto invaden su discurso. Nada más y nada menos. Uf, bueno, vaya pregunta. Hombre, a ver, lo que está claro es que la participación es voluntaria y no se debe perjudicar a los dos principios fundamentales o a todos los principios fundamentales que marca el código es eso, o sea, participación siempre voluntaria y no se debe perjudicar al participante. Entonces, entiendo yo que llegado a ese momento se podría retirar del estudio y, bueno, pues, o advertirlo de que se podrían llegar a esas situaciones, pero, claro, me parece un tema muy delicado. O sea, yo aquí recuerdo esas dos cosas, me han venido a la cabeza esas dos, voluntariedad y no perjudicar de ningún modo. No sé si Oriol o Pilar tendrían algo más que decir. Bueno, yo creo que, de hecho, el código de SOMAR en algún momento dice algo así como que el entrevistado en cualquier momento puede interrumpir su participación. O sea, se refleja que, bueno, de forma evidente que cualquier persona evidentemente tiene la libertad de decir, mira, no, hasta aquí hemos llegado, o sea, esto me está haciendo sentir mal o simplemente me estás preguntando cosas que no te quiero contestar y la encuesta va avanzando. Yo creo que además es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que te van, o cuando vas a un banco y te hacen completar un cuestionario que dices, bueno, vale, yo te contesto esto, pero estas cosas de aquí no te las voy a decir. Entonces, es una libertad total de parar el proceso. Y hola, soy Jordi, para saludar el comité y también para completar lo que decía Pilar, completar o preguntar también Pilar, en plan debate, tú hablas del entrevistado, pero también le preguntan sobre el entrevistador o hasta qué punto es responsabilidad del propio entrevistador el escenario que está escalada si puede ser peligrosa para el participante, para el entrevistado o incluso para el propio investigador. Es decir, no que sea el entrevistador el que lo pare, sino que sea el propio entrevistador que tenga la potencia y la obligación de pararlo. Pues a mí me parecería totalmente ético, es una opinión personal, pero si yo como entrevistado estoy haciendo una serie de preguntas que creo y que me doy cuenta que la persona que tengo delante se empieza a sentir mal y estoy generándole un problema, me parecería súper ético que esa persona le dijera oye, ¿quieres que paremos? Sí, por eso lo digo, yo creo que es más lo que más responsabilidad llega del entrevistador que no del entrevistado incluso, yo creo que ese es un punto importante. Sí, sí, probablemente pues eso que decimos, no es un tema de que no sea legal ni ilícito, pero realmente forma parte de eso que no está escrito en el código y que tiene que ver más con la sensibilidad personal y con las conductas éticas y responsables. Si te parece, Ricard, abre el micrófono y a lo mejor estás pensando en un caso concreto porque sí que aquí Alejandra apunta algo que quizás con las entrevistas tiene que ver con temas de enfermedades y demás, con las más difíciles establecer dónde está el límite. Ricard, activa por favor el micrófono y a lo mejor compartes con nosotros tu inquietud y a lo mejor en qué estás pensando concretamente. ¿Ahora? ¿Me oí? Perfecto. Sí. Bueno, yo me, buenas tardes, yo me refería sobre todo, me refería justamente al entrevistador en el sentido de poderle preparar con tiempo para que el día que se tenga que enfrentar en una entrevista individual o incluso en un focus que se va como reaccionar. Me refería sobre todo a eso y evidentemente hay tipos de entrevistas que son delicadas. El entrevistador tiene la obligación de obtener información, pero puede haber un momento en donde el entrevistado o la entrevistada se rompa y ahí es donde el entrevistador debería saber que aunque la entrevista no salga tan bien como estaba previsto, pues la debería en principio interrumpir o como lo que estáis diciendo vosotros ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es aquí como lo he dicho ha puntualizado muy bien Jordi, es eso, es que es la entrevistadora que se tiene que dar cuenta de que, bueno, vamos a decir aquí no sé si está perjudicando, o sea, está molestando seriamente a la persona y después no puede parar interrumpir lo que sea necesario, ¿no? Exacto. Muy bien, muy interesante, Ricardo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Tomás que dice con el reclutamiento online que sigue el mismo sistema de los FG tradicionales que se tequeaba con DNI que no hubo y no hubiesen participado en otras dinámicas recientes. ¿Cómo veis este tema? El chequeo con el DNI que se tequeaba. Bueno, aquí pueden hablar más en el tema alternativo en el SAC se utiliza el DNI como ha explicado Pilar. Es el sistema que se ha venido utilizando, se propuso y se mantiene. Yo no sé si en otros aspectos se utiliza o no, yo no sé si alguien más puede decir algo. ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿O Jordi? ¿Algo más que decir? Alejandra, se utiliza tanto para online como offline un mecanismo. Yo dejo un poco espacio por si alguien quiere comentar más. A ver, los sistemas de captación con todo el tema de este digital la verdad es que están evolucionando, están cambiando o están ampliándose por así decirlo. Y pensando un poco de lo que sería la captación más habitual que es aquella en la que media una empresa de captación que tendrá sus sistemas por teléfono utilizando su base de datos, mandando mails, etc. Pero claro, con el desarrollo digital esto se amplía y bueno, seguramente vosotros habréis recibido o habréis visto desde invitaciones en Instagram que te dicen si quieres participar en un estudio hasta Facebook. Entonces, claro, cuando del otro lado dijéramos que no hay una empresa con la que tú previamente has llegado a un acuerdo de formar parte de su base de datos para participar en estudios, yo creo que la situación es todavía un poco más dedicada desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del control, porque alguien quiere participar en una reunión de grupo y tú la puedes captar en Instagram o en Facebook no tenemos tanta información de esta persona como para para cuidar el que no sea un profesional, alguien de la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas requerirán de empezar a implantar nuevos mecanismos de control, porque yo creo que los mecanismos de control actuales probablemente no sirvan y es cierto que cuando la distancia entre la captación y el captado o el captado y el captado es más amplia, que es eso, más impersonal, el hecho de que esa persona que está del otro lado te dé información personal para participar, la cosa se complica. O sea, yo, por ejemplo, podría estar dispuesta a participar en los filtros, pero podría a lo mejor estar dispuesta a participar en algo, pero si me empiezan a preguntar mi DNI, mi tal, mi cual, con una plataforma de internet por medio, bueno, seguramente mucha gente no va a estar dispuesta a dar esa información por miedo, por prudencia, por lo que sea, con lo cual creo que poco a poco deberemos buscar los mecanismos para ir filtrando a estas personas o para ir garantizando que no se nos cuelen participantes expertos, espías y todo esto que comentábamos antes. muy bien, muchas gracias. Tomás también hace referencia al taxi aplicar a los focus online, pero bueno, Alejandra, y gracias a Alejandra, pues dice que sí, tanto en online como online. Bueno, vamos a por otro tema, Pablo plantea, en los paneles electrónicos convendría que el panelista reciba un número máximo de cuestionarios por semana o mes para evitar el profesionalismo. Se aprecia muchas veces contestaciones siempre predispuestas al positivo pensando en que esto facilitará que se vuelva a contar con el panelista por parte del instituto. ¿Qué está previsto para evitar esto? Bueno, yo voy a dejar hablar a Ollol que es un profesional profesionalmente y bueno, como responsable de calidad además yo creo que va a poder decir al menos por su experiencia cómo se cuidan estos temas pero evidentemente depende mucho de la empresa de la empresa qué es lo que hace estudiar desde somar tener una serie de recomendaciones por ejemplo a la hora de contratar una muestra online qué es lo que se debe preguntar al proveedor y en fin está esta pregunta de quiénes son los panelistas y qué estudios se van a hacer. Bueno, le doy la palabra a Oriol. Ostras, tiene todo el arroz con Pablo es una problemática que enfrentan los paneles online en su día a día ¿no? ¿Qué sucede? La gente primero captar a personas para un panel online para hacer encuestas no es fácil no es sexy no es atractivo la gente no nos levantamos por la mañana diciendo me encantaría hacer una encuesta de 30 minutos sobre la gente no cuesta mucho captar su atención una vez dentro del panel mueren muchos participantes por quemazón de forma que el panel termina componiéndose por los que han resistido más que se terminan como dice Pablo profesionalizando ¿no? Es más una cuestión de calidad yo ahí como si me pongo en la piel del investigador la empresa de campo tiene la obligación de facilitaros esta información es una información que le podéis pedir es la persona que me ha contestado en cuántos cuestionarios ha participado en el último mes o dos meses o tres meses ¿no? Incluso excluir a estas personas directamente de la invitación ¿no? Es verdad de eso habla el código ¿no? de ser transparentes para con los métodos y que podáis pedir esta información a vuestro proveedor y que vuestro proveedor responda ¿no? Después dentro de la propia encuesta hay algunas medidas pequeñas lo que llaman trap questions para eliminar las personas que responden con vaguedad que responden demasiado rápido son cuestiones más técnicas ¿no? pero cuando alguien ha pasado poco tiempo en un cuestionario como decía Pablo ¿no? contestando sí, sí, sí a todo ¿no? pues seguramente habrá dedicado poco tiempo ¿no? podríamos medir esa entrevista y si tuviera menos duración de la esperada eliminarla ¿no? o si en una batería de respuestas nos marca mucho si es pues también eliminarla ¿no? ver si está atento o no eso ya son más cuestiones de calidad ¿no? pero sí en el espíritu del código está respetar a la persona y no exprimirla y respetar sus tiempos de respuesta ¿no? Vale, muy bien si queréis vamos a por otro tema porque yo creo que es interesante que van surgiendo distintos temas Francia Arabia por ejemplo ratifica algunos de los comentarios anteriores donde dice que ve límites demasiado ambiguos que pueden generar problemas en ambas partes cliente entrevistado también en el entrevistador ¿no? vamos a una pregunta creo que de gran actualidad ¿no? dice Paco ¿existen protocolos formalizados para orientar en la realización de focus presenciales en el post-COVID-19? Podemos sacar la bolita de... Sí, ¿no? Pues bueno yo... Perdona Pilar Pilar No Sí a ver yo os diría que protocolos generados por las empresas más allá de las recomendaciones que están dando las autoridades no hay aquí seguramente hay más empresas ahora ya hablo no como ética sino como como empresa dijéramos creo que todos los que estamos haciendo cualitativo lo que vamos a hacer digo vamos a hacer porque el tema ahora en estos momentos está bastante parado se empieza a mover ahora pero hasta ahora se dejó de hacer cualitativo o sea no presencial me refiero todo pasó a digital y ojalá se anime rápido pero bueno pues ¿qué haremos? pues poner todas las medidas de seguridad que podamos poner desde los sistemas de desinfección los espacios dentro de las salas hay una tendencia generalizada el otro día lo comentábamos a que es fácil que al menos en unas fases iniciales en lugar de hacer pues reuniones de grupo con ocho personas pues las hagamos con menos participantes justamente para poder dejar ese espacio pero regulación regulación no hay lo que yo creo es que todos tanto por la preocupación de no tener ningún problema con los participantes como por nuestros propios equipos y por la seguridad de ambos vamos a intentar seguir las medidas máximas de higiene posibles y bueno y en eso nos esforzaremos mucho pero no hay una regulación cerrada yo de hecho había visto la pregunta estaba mirando el chat y he entrado a la página web de Somar porque bueno digo a ver si hay algún tema nuevo entonces es un tema que están tratando no tanto el post sino actualmente ¿no? de bueno pues a nivel internacional tenemos todo tipo de situaciones de Somar es una asociación internacional entonces bueno pues hablamos un poco de eso del tema de seguir la regulación en cada país pero por supuesto ellos lo que recomiendan es el juzgado de la salud y participantes por supuesto o sea eso es lo primero entonces bueno pues atendiendo eso como muy bien dice Pilar ¿no? de distancia y cuidado claro a tus a los propios entrevistadores o los moderadores de las sesiones claro de hecho los técnicos bueno salió un día en una conversación poníamos encima de la mesa que por supuesto damos por sentado que la gente tendrá con mascarillas y nos estábamos planteando incluso cuánto podía afectar el estar hablando con una mascarilla donde pues parte de la emergención cualitativa pues tiene la gracia en ver las expresiones de la gente entonces claro hay una parte que con las mascarillas todo lo que es esta comunicación no verbal pues es más difícil de de pues de seguir tendremos que adaptarnos lo mejor que podamos ah mira alguien lo ha puesto ahora justamente lo veo en el chat mascarillas así sí y el sesgo que puede tener incluso pues bueno dependiendo de la temática por ejemplo no lo sé pero voy a forzar un poco el tema voy a tratar un tema médico va a querer venir personas que estén preocupadas por su salud que bueno pues que todavía prefieran el confinamiento y no salir van a querer acudir a un a un focus bueno pues quizá no quieran ¿no? o sea atender al sesgo yo creo que bueno hay que cuidarlo mucho entonces es un es un tema delicado y habría que ver cómo va a afectar ¿no? y como bien dice Pilar simplemente eso ¿no? el llevar una mascarilla y no poder cuidarlo no poder ver los gestos que son muy ricos la verdad es que no sabemos todavía es un poco pronto con lo cual no sabemos si la gente quiere venir aún no no ha pasado suficiente tiempo como para que volvamos a activar las empresas los vestidos cualitativos presenciales y bueno una duda es esta si la gente va a querer venir si alguien comenta que a corto plazo quizá mejor focus online si si es lo que estamos lo que estamos haciendo lo que está claro es que en esta en esta industria como en la mayoría de industrias va a haber un un vuelco y una reconversión más que nunca en el mundo digital obviamente y por tanto habrá que plantear mucho de lo que hacemos y cada vez más trabajar de manera más clara en el mundo online estarás obligado seguro 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 yo lo único que vuelvo a recordar aquí perdón ya pasamos del tema el tema de el cliente el que pide el proveedor el que debe facilitar la mejor herramienta el que quizá lo más interesante sea presencial pero mira en estos momentos no bueno que te puedo dar de buena calidad cumpliendo todos los requisitos entonces es un tema donde va eso va a necesitar unos criterios de cuidado que no todo no se puede trasladar online que se puede no se puede hay que tener ahí un poco de cuidado para mantener la profesionalidad yo lo que os iba a preguntar precisamente creo que todos somos conscientes de que el contacto online va a aumentar muchísimo y no sé hasta qué punto la regulación la normativa jurídica va a ir por delante con lo cual seguramente toda la parte ética autorregulación que planteabais al principio todavía va a adquirir más relevancia ¿no? Así es y bueno aquí no sé si va a recuperar también un poco lo que decía no lo que decía Oriol que va con las personas o sea que aquí desde el comité de ética podemos ayudar y bueno lo que esperamos es pues eso que las personas comporten de manera ética ¿no? que sea ¿no? tan necesidad esa búsqueda de profesionalidad ¿no? lo que les mueva y les lleve a hacerlo hacerlo bien tendremos que que eso nosotros ayudarles en lo que podamos claro pero en ese sentido como plantea Francisco Sarabia el tema de los paneles que esto va a ir a más también hay un problema ético en la relación a las empresas para cumplir trabajos con rapidez tienen que enviar los enlaces al cuestionario a aquellos que más responden y hacen con mayor rapidez ¿no? es decir seguramente estamos recibiendo todos más invitaciones a contestar a encuestas con lo cual ahí la labor de la empresa va a ser clave ¿no? a la hora de decidir cuántos envíos realizar cuánto rapidez quiero tener las respuestas y más por eso dice Frank también ¿hay un envío poco aleatorizado cuando cuotas y cuestiones relacionadas? es un problema de todos por la figura por terminar trabajos de campo tanto de la empresa de Kwe el panel el investigador y el propio cliente final pensamos que el campo es el último paso y expresándolo podemos conseguir las respuestas en unas horas y pesan lo mismo diría que era más grave este problema hace años te voy a decir yo he estado del lado de campo online y hace 10-15 años es verdad que tú enviabas las invitaciones a participar a un estudio y había una cierta correlación en el sentido de que en las primeras horas primeros días entraban unos ciertos perfiles a responder y había personas tal vez personas mayores personas con peores conexiones que tardaban más en entrar hoy en día esto nos pasa a todos quiero decir que la esperanza de vida de una invitación sea email sea en una app tiene minutos tiene horas si no la tomas en ese momento después nos olvidamos directamente entonces yo aquí lo que desde el lado investigador lo que me diría la empresa de campo tal vez sería poner cuotas por día por ejemplo es decir el 100% de entrevistas que vamos a lograr poner un límite diario el 40% las que el primer día el 30% el segundo pero no más porque es verdad que pudiera relacionar con personas que son más activas y es una cuota que no hemos pensado estamos poniendo cuotas demográficas pero aquí estamos hablando más de un tema actitudinal y aunque cumplamos con cuotas de sexo edad, región clase social igual todos los que nos entran el primer día son los nerviosos pues estaríamos sesgando el estudio bueno muy bien no sé si Hidoya o Pilar Jordi o Pablo queréis preguntar algo en esto no solo hay referencia algún estudio que hemos consultado la incidencia de ese no hablo tanto de esa cuota que ahora o la hora del nervioso a lo mejor pero sí la cuota del profesional de la encuesta que ese es otro perfil la incidencia actualmente es relativamente baja un porcentaje relativamente baja no recuerdo ahora el número pero un porcentaje relativamente bajo el de ese profesional de la encuesta muy bien bueno Alejandra hace aquí una reflexión de nosotros como investigadores cualitativos tenemos que explicar todos los sesgos igual que se hace en el cuanti creo que esto forma parte de la vale bueno pues si yo si doy ya si perdón Eva en línea con esto es la idea de la transparencia o sea tenemos que ser muy transparentes de cara a nuestro cliente y también al público en general o sea la organización de la profesión depende mucho de eso o sea el ocultismo no ayuda a nada sino ser claros explicarle al cliente muy bien lo que va a conseguir y lo que no va a conseguir con un estudio y de cara al público en general también en qué consiste su participación para qué va a servir eso siempre ayuda y por eso también es muy relevante darle peso a lo que está haciendo y la relevancia que tiene para que vuelva a participar o vamos a decir el prestigio de la investigación de la profesión pues no no se pierda bueno Pilar Santiago de Lerín vuelve un poco sobre el tema cualino dice si las empresas que tienen salas están buscando la vida no de regulación que parece que están buscando información en empresas de prevención de riesgos y más la debería asesorar en ese sentido si desde el comité de ética pensáis que bueno hay que esperar a que salgan alguna recomendación desde SOMAR o ya se debería dar algún paso en este ámbito bueno pues estaremos un poco al tanto lo que pasa es que bueno pues como como ha dicho Pilar pues ahora mismo estamos todos bueno antes hablábamos estamos muchos todavía teletrabajando todavía muchas actividades presenciales no han vuelto en algunas comunidades ni siquiera está permitida algunas cosas bueno pues veremos y todo pues todo el mundo habla ahora en julio pues a ver cómo se van haciendo las cosas pero bueno desde el punto de vista ético sí que seguimos bueno trabajando siguiendo un poco el tema pero sí que hay mucho de que sea la propia empresa la que conozca muy bien que se exige en su comunidad qué situación está y por supuesto velar por lo que hablamos todo el tiempo velar por el por tomar todas las medidas necesarias velando por empleados y participantes las dos cosas o sea que mucho cuidado la salud de todos esto va más allá de la ética es que estamos hablando de temas de salud muy bien Teresa nos plantea qué opináis de la ética de focus online hechos por el propio cliente con sus listados de clientes creo que se pierde neutralidad pero como lo veis vosotros pero te refieres a que se lo hace el cliente Teresa si quieres abre el micro y estás pensando en alguna situación en concreta nos la la comenta a ver has apagado el micro ahora sí no te oímos Teresa es el micro apagado ahora parece ser que sí lo tienes abierto ¿sabes? ¿me oís? sí exactamente porque los clientes un poco yo esto porque a mí me han invitado directamente una marca yo soy cliente me ha llamado para un poco un grupo como la tecnología era el cliente fácil y lo han hecho su propio departamento de marketing la excusa era las urgencias y el tema del COVID vale pero a mí me da un poco de miedo que se convierta en un estándar yo olvido que tienes el cliente porque al ser juez y partes aunque la dinámica no estaba mal hecha reconocer que no estaba mal hecha tampoco creo que es el ideal y creo que nos hemos metido en ese con las prisas la urgencia del COVID que no hay que resolverlo llamo a mis clientes hago una dinámica yo mismo a que se convierta en un estándar creo que como sector no nos beneficia ninguno yo tengo trabajo con la gente yo soy cliente de hecho pero creo que no nos podemos meter en esa dinámica muy bien que le diga un cliente sí bueno está claro yo creo que tú lo has dicho o sea hay unos profesionales que que hacen el trabajo de una manera que lógicamente los demás no saben hacer eso es evidente de la misma manera que un técnico cuantitativo pues probablemente no sería capaz de hacer una investigación cualitativa o sea cada cual tiene una formación y una experiencia y unas capacidades el evitar que un cliente haga pinitos pues bueno igual que si hace un cuestionario vía survey monkey evidentemente no será lo ideal y encima lo hará su base de datos y encima como cuentas lo está haciendo con sus propios clientes pero yo diría que eso bueno no digo que no se le pueda llamar investigación de mercados pero lo que está claro es que no tengo ninguna duda de que los resultados finales no serán los mismos a no ser que ese cliente haya contratado que también hay muchos casos clientes que tienen a personas que antes fueron técnicos y que trabajaban en un instituto que tienen formación y que deciden por un tema de ahorro de costes o de rapidez o lo que sea hacerse sus trabajos evidentemente desde la industria pues no no nos hace mucha ilusión pero tampoco podemos evitarlo yo espero que no se haga algo muy generalizado sí bueno yo por ejemplo a ver yo trabajo en instituto y he sido un cliente podría hacer una dinámica pero es que estudias con más parte de la empresa no la ves con esa neutralidad pero creo que es una cosa que se haya abierto con la excusa del coronavirus que se haya abierto esta dinámica y que pienses que ya los cuales tradicional pues me lo puedo hacer yo ya no necesito una sala ya no necesito una captación ya no necesito un tal sería una auténtica lástima que no se supiera de ese valor eso ya estaba pasando antes del coronavirus y en el mundo de investigación y en otras áreas también en otras disciplinas donde había una tendencia a internalizar procesos habitualmente externos ¿no? y ese pues por una parte de la profesionalización de esa empresa y cómo entiende esa empresa los servicios alrededor de ella si los considera el problema profesional de hacerlo dentro que hacerlo fuera eso es muy ilícito pero pues evidentemente tiene sus consecuencias si no hay una apuesta muy firme y muy clara por los perfiles pero el caso como tuyo de que ex institutos estén ahora liderando investigación en clientes hay muchísimos casos eso no tiene que ir en contra de la calidad de la investigación y que se debe hacer fuera al igual que también se pueden hacer fuera o que se pueden hacer dentro perdona copies creativos por ejemplo que antes hacían en una agencia y ahora pueden hacer desde un departamento de marketing pues que lo mismo porque se ahorran costes porque es más rápido y creen que van a llegar a lo mismo ¿no? pues como es en muchos casos ya es cierto muy interesante gracias por vuestras aportaciones Marcelo plantea hasta donde se llega o se puede llegar con los datos personales cuando se utiliza Big Data ¿realmente se ponen límites por parte del investigador o se está accediendo a multitud de datos personales y comportamientos que también se pueden ofrecer al cliente? de Big Data ¿qué opináis? respondo bueno me lanzo yo si queréis perfecto interesante lo que apunta Marcelo porque yo a veces he notado que en mi investigación tenemos una noción un poco ingenua de que es un dato personal ¿no? en el sentido de que nos hemos dicho muchas veces de que un dato personal es un DNI un email un nombre completo una dirección completa pero yo nos animaría a pensar también que en el mundo digital prácticamente todo lo que hacemos en internet con nuestros dispositivos esa huella son datos personales aunque ahí detrás explícitamente nuestro nombre y apellidos se parece bastante a un perfil personal único y diferente del resto de personas ¿no? y eso la ley lo reconoce ¿no? nos dice que un dato personal no es el nombre y apellidos sino que toma una definición más genérica diciendo cualquier un dato personal es cualquier información que nos identifique o nos haga identificables ¿no? o sea que hay mucho dato personal en el Big Data y es muy difícil controlarlo porque el dato personal se ha vuelto muy líquido y está en muchos sitios está en nuestros navegadores está en la nube está en proxys está en muchos sitios y si el investigador pone límites o no no lo sabemos claro todo esto es muy muy oculto ¿no? incluso como ciudadanos no sabemos ese rastro dónde está y a quién va y qué pasa con él ¿no? pues ahí recae sobre el investigador ya no la responsabilidad ética sino legal aquí aplicaría de lleno si hay datos personales GDPR y GDPR es clarísimo respecto a a Big Data a consentimiento a quién se pueden comunicar esos datos etcétera o sea que ahí yo os animaría a buscar asesoramiento experto en el tema sí un dato personal es aquel que directa o de forma indirecta permite identificar a alguien sí sí el problema del Big Data es que es como como bien apuntaba Oriol es que a veces si se tiene mucha información de una persona aunque ningún dato sea personal es que le podría identificar por ejemplo hay ciertos estudios que dicen que con nuestra fecha de nacimiento día, mes, año sabiendo si somos hombre o mujer y el código postal de donde recibimos se nos podría llegar a identificar solo con esos tres datos que ninguno es un dato personal pero con tres datos se puede llegar a identificar a alguien entonces ahí es donde viene también parte del problema del Big Data o sea yo creo que precisamente esta apuesta que ha hecho que se está haciendo con IMASA donde ya hablamos de insights en analytics donde empresas que están trabajando con Big Data que en muchos casos su formación venía de ingeniería de matemática de informática bueno de unas áreas donde está todo el tema de insights todo el tema de ética bueno de la investigación no lo manejaban esa aportación de IMASA de atraer ese tipo de público bueno espero que nos ayude a enseñarles el cuidado con el dato y que esas personas que están trabajando con Big Data tienen que ser los primeros en darse cuenta que están haciendo con el dato y bueno pues como dice Oriol necesitan ayuda en tema legal minimización del dato qué dato necesito qué dato no mucho cuidado en fusión de datos bueno hay muchos aspectos legales que entrarían aquí que bueno pues que ya no no solo ética sino cumplir la ley entonces yo creo que bueno irán entrando también hay empresas que ya venían recogiendo datos y que ahora mismo se están adaptando al reglamento europeo pero también a las legislaciones propias de cada país porque así se lo exigen y si no bueno las multas pueden ser millonarias como está viendo algunas bueno pues pues muy bien yo creo que la verdad que las expectativas que haría sobre sobre el comité de ética creo que agradeceros la labor que estáis haciendo también este webinar creo que puede ayudar a que se conozca más el comité de ética y dar todavía más valor que ya tiene y esperar que también esta experiencia bueno pues la podamos repetir ¿no? pues igual cada cierto tiempo deberíamos hacer un webinar como este y tener la oportunidad de sacar diferentes temas que hemos visto a lo largo de las preguntas que ha realizado la gente por lo tanto por lo tanto al comité de ética en general muchísimas gracias en particular a Idoia a Oriol a Pilar a Pablo y a Jordi por vuestra participación aquí también agradecer las intervenciones que ha habido por parte de la gente que es bastante agradecedor de cuáles son las inquietudes que tienen y también han aportado conocimiento que es lo que se trata el comité de ética tiene una labor pero esto forma parte de la labor de todos deciros por último que os agradecería que acabéis de ver en el chat que hemos enviado una encuesta de satisfacción como buenos investigadores confiamos en que todos la vais a contestar para tener una muestra representativa pero bueno fundamentalmente esto nos ayuda a hacer las cosas mejor a poder plantear nuevas iniciativas tanto en el ámbito de la ética en aquellas que nos hay sugerencias como también en otros ámbitos de la formación que consideréis oportunos pues nada por favor contestar a la encuesta y ya por último permitirme que agradezca a otras personas que a veces no se ven tanto pero que gracias a ellos también es posible que estemos aquí como Ramón Sá por el apoyo que nos presta la parte tecnológica o la parte de secretaría de Insight Analysis tanto Cristina como María como Elsa y también el gerente de Insight Analysis que gracias a todos ellos pues estamos aquí muchas veces parece que es fácil esto que solo es cuestión de saber si nos funciona o no funciona la tecnología pero para que lleguemos aquí hace falta que más gente y el equipo pueda trabajar y dar estos resultados y sin más os espero en la próxima la próxima semana tenemos un interesante webinar de Sovenendo Marketing la verdad es que las plazas se han agotado rápidamente pero bueno aquellos que no hayáis podido inscribiros deciros que este estará abierto en el canal de YouTube al igual que este webinar de Comité de Ética por si queréis también divulgarlo en su momento y también se anunciaba antes que el día 2 de julio va a haber otro online webinar que es un nuevo formato que tenemos en Insight Analysis en este caso relacionado con investigación cualitativa pero que está abierto y además es muy dinámico os puedo decir que salen también cosas muy interesantes y muy participativos como nos ha pasado hoy en este webinar bueno pues sin más hasta la próxima muchas gracias a todos gracias a todos hasta pronto gracias a todos